Oración por los hijos a la Virgen de Guadalupe Santísima Virgen de Guadalupe, Madre de Misericordia y Esperanza, acudo a ti en este día para encomendarte a mis amados hijos. Tú, que siempre has sido un faro de amor y compasión, extiende tu manto protector sobre ellos y cúbrelos con tu amor maternal. Te ruego, Madre bendita, que los guíes en su camino, dales la claridad para tomar decisiones sabias y justas. Que encuentren en tu ejemplo de fidelidad y entrega, un modelo a seguir en su vida diaria. Concédeles la fortaleza para enfrentar los retos con valentía y mantenerse firmes en sus valores y creencias. Que la fe en ti y en tu Hijo Jesucristo sea la luz que ilumine sus senderos y el ancla que los mantenga seguros en la tormenta. Rodealos con tu amor y permite que sientan tu presencia reconfortante en cada momento de duda o dificultad. Virgen amada, te suplico que los mantengas sanos, que alejes de ellos todo mal y peligro, y que cada día puedan crecer en amor, paz y alegría. Que tu intercesión sea siempre su escudo y su consuelo, y que juntos, como familia, podamos algún día reunirnos en tu gloriosa presencia. Amén. 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 Amén.